Música 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 Pichis, ah, 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 pichis, ah, 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 pichis, ah, 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 pichis, ah, ah, pichis, ah, ah, pichis Oye, la verdad es que puede ser a todo quien pueda, oye, con una maderaza Pichis, en el todo vamos a la luz, vamos a la luz, vamos a la luz Pichis, ah, pichis, ah, pichis, ah, pichis, ah, pichis Pichis, ah, pichis, ah, pichis, ah, pichis, ah, pichis Pichis, ah, pichis, ah, pichis, ah, pichis, ah, pichis, ah, pichis, ah, pichis ¡Gracias!